Bueno, vas a ver los resultados del ICFES y nos sirve. Estas dos niñas están muy alteradas por el ICFES, ¿sí? Las dos que están en once. No abre, no va a abrir nunca. ¡Abrío! 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 Pero no me mire porque me da pena. Ay, señor, qué lindo. ¡Pero no! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ai, no! ¡Mejor no! ¡Laura! ¡Rápido! ¡Acai! ¿Qué tal que haya quedado en el puesto malo? ¡Ur! ¡U-N-S-G-U! ¡U-R-D-U-D! ¡S-G-U-D! ¡S-G! ¡S-G-D! ¡Entrar! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Que un niño de mi salón quedó en el once! ¡Uy! Deje de ver. ¡No, no, no, no! ¡Ay, está cargando, está cargando! ¡No va a abrir! Señor extraño le va a dar un paro cardíaco. ¡Me va a dar algo! ¡No me creen! ¡Ah! Bueno, el que no esté viendo, el que esté viendo esto y no la haya presentado, así estaremos en un par de años. ¡Abrío! 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 ¿Para qué abres otra pajita si tienes como 10? ¡Ah, ah, 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 ah! Pues mi hardcore abre mejor, ¿no? ¡Ciérrala! ¡Abré! ¡Ciérrala! ¡Ah, ah! ¡Abrío! ¡Una vez! ¡Ay, no, veamos los de Julián primero! ¡Pues esta de fíjense! 10.000 pesos, ¿a qué se cierra? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Claro, eso es lo que se cierra! ¡Claro, eso es lo que se cierra! ¡Ah! ¡Claro, eso es lo que se cierra! ¡Ah! 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 Me emocionaba por el empeño Es que las mejores notas las dejan de últimas, por eso no han salido las mías Oiga, voy a escribir Copia Voy a tirarlo, no, vamos para Metrotel Telefónica Y me une y empeño cada gente a creer y se visita, no me vas a aclarar Lo único que tengo que tener ese año es correr, no me vas a aclarar Guajajaja